Hay un extraño planeta al fuego del sol Tiro la tierra En la poesía infernal De un mostrador Si hay maravillas del mundo Una es la marcha camión En un redoble nació Nació, nació, nació Su eternidad El tiempo cayendo Sopla el mar De todo el mar De algún pueblo Festeja Carnavales Derrumbando en un cumple la realidad Y la historia En un juego que enloquece a la ciudad En el barrio Balconea La largada de algún corso y la felicidad Los sabores se entreveran Corazones que se quieren encontrar De rodillas sobre papelitos en una vereda Suena imagen de un cuerpo rendido al estar de un camión Ante un dios hecho amarillo Ante un dios hecho amar y trenzado con la serpentina En la fiesta de la gurizada en la calle tirón Otra vez carnaval Otra vez carnaval y pisando la esquina Reímos por no llorar La ilusión ya está acá Cada noche una morga vendrá La batería Es un alma entre disfraces En cada frase De amante veo Que se esconden sus compases De donde viene tanta emoción De donde nace la canción Se va a preguntar Sin contestar Porque lo hermoso es ser y estar Son dos meses de bendición Cómo se vive esta pasión Voy a botarla Y su promesa De retornar a cantar Bailar En el canal De la vieta De una sala De en el canal Que no sabe Que no sabe Verera Regresa Besa el prado Y va Besa el prado Y sigue hasta Amarón Y las violas Que se van Y el punta de rieles Cantará Voy a mirar En el canal Difícil de explicar Que tiene su ritual Que hace que la vida sea hermosa Y quiera más Me quedo sin palabra Y este coro De arrabal Carnavalero Hoy ve el cielo Que el viento Sopra y va Que el viento 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 ¡Gracias! ¿Humanos? ¿Humanos? ¿Qué miran? ¡Sí, qué miran! ¿Nunca vieron dos extraterrestres que se cayeron al planeta Tierra? ¡Sí, nunca vieron dos extraterrestres que se cayeron! ¡Ch, ch, ch, ch! ¿Ustedes nunca se cayeron? ¡Sí, ustedes nunca se cayeron! ¡El ser humano es el único ser que tropieza dos veces con un gobierno de la misma familia! Y que te aplaude. Según el último informe, los seres humanos se consideran inteligentes. ¡Ay, miren qué inteligente que soy! ¡Miren cómo lleno el tanque de nafta antes de que suban los precios! ¡Miren cómo ahorro 14 pesos! ¡Qué inteligencia! ¡Se consideran pacíficos, cero polémicos y muy compañeros! Menos si salísen humoristas, ¿no? ¡Ahí! Cambia un poquito la cosita, pero... ¿Qué año? ¿De qué se ríen? ¿Qué? ¿No nos perdonan el éxito? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Cuándo renunciará, oh? ¡Qué la pared! ¿Y con el plan nuevo de seguridad? ¡Ah! Antes le decía a los pichis, ahora son referentes barriales. ¡Ojo, eh! ¡Es un avance! ¡Adelante, tripulación! ¡Y bienvenidos al planeta Tierra! ¡Bien! Si llegamos al planeta Tierra, si llegamos al planeta Tierra, puede ser que hayamos caído en Europa, en Asia o de lo contrario en Estados Unidos. Hay más pinta de tercer mundo acá, ¿eh? O quizás por su forma esférica y por la presión terminamos cayendo en Sudamérica. Ahora sí me cierra un poco más, mirá la pinta de indígena que tiene, ¿claro? Según el Waze Intergaláctico, estamos en Montevideo, Uruguay. ¡Ay! Los febreros en Montevideo no hay nadie, por lo menos estamos cerca. Los febreros en Montevideo, mucha gente se toma licencia, se va pa' otro lado, y los que se quedan no les queda otra que ir al tablado. Y el tablado se llena de murgas. Ideal para camuflarnos, nos disfrazamos con ropa grande, nos pintamos la cara, nos regalan remeras de antel. Bueno, nos regalaban. Andamos por ahí y nadie nos reconoce. ¡Hay que hacer una murga! Y le cantan al barrio entero en una canción lo que pasa en el año. Llevo el salpicón. Sí, 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 acá llegamos. Hay quien dice extraterrestre, otro dicen los marcianos. No, 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 somos tan malos. Eso sí nos comparamos con ustedes los humanos. Ya que está moleo el tuit de un humano. Todo ruina, guerra y hambre entre hermanos. Siempre gana el más vivo, el más malo. Está hablando de Ucrania. No, señor, de gran hermano. Sí, 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 acá llegamos. Ay, dando leña a la bastarda. Dando leña a los marcianos. Pero, sí, no somos marcianos. Estás quemando, canarios, no quemes. Hay que parecerse a ellos, por eso nos camuflamos. La reina Isabel murió, lo lamentamos. Tenía una mirada tan... Sus noventa y pico de años respetamos. Colonizadora. Que el legado de su ejemplo siempre sirva. Aunque todos bien sabemos que se recagó con Mirta. Sí, 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 acá llegamos. Alguien dice extraterrestre. Otro dice a los marcianos. No, 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 somos tan malos. Eso sí nos comparamos con ustedes los humanos. Con los cambios en la edad de jubilatoria. Hay que elaborar más años. Pa' cobrar menos que ahora. Sin embargo, hay una caja que se salva. Se perdieron 15 años. Sin animar, si a tocarla. Que siga, 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 que siga el relajo. Pero qué lindo jubilarse militar. Acá somos dos verdes bien armados. Si se camuflan algo puede engarroñar. Que el congreso de intendentes. Se elegía presidente. Entre cosas y llamando. Se apilaban bien los dientes. No se pusieron de acuerdo. Será el ego que se agita. A llegar a cosas grandes. No alimenten las chiquitas. Que siga, 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 que sigan a todas. Entre la FIFA y sus amigos de la A. Alonso, Banca Alonso, Alonso, Alonso. Los dos a los solos sacaron del mundial. La celeste fue a cantar. Esta vez sin el maestro. Con estadios levantados. Sobre más de seis mil muertos. Elegir a quien amar. Por ahí está prohibido. Las mujeres cercenadas. ¡Qué mundial para el olvido! No, no, es que no me entra en la cabeza. Y no me entra en la cabeza. ¿Cómo en un lugar así? En el que se machacan los derechos humanos. Igual puede juntarse todo el mundo a festejar. ¡Ay, ser humano! ¡Te sorprenderías! Cuando un país enturbio, trasciende a todo el mundo. Se nota a la legua que algo anda mal. Algo anda mal. Se vuelve necesaria una lavada de cara. ¿Cómo limpian su imagen? Armando un evento de magnitud mundial. ¡Que viva el fútbol! Allá en Italia. Con Mussolini. ¡Multipasso! Se hizo un mundial en el 34. Persecuciones. Fucinamientos. Fueron campeones al mismo tiempo. Los argentinos quedaron chocho. Con el mundial del 78. Mientras miraban a Mario Kempe. Y de la desaparecía gente. Pero por suerte en Uruguay nunca hubo ningún problema con los derechos humanos, ¿no? En Uruguay, Michael E. Pesce. El mundialito celebró la gente. Fue en el 80. De gran ayuda. Para ocultar una dictadura. Uruguay. Pero fue acá, güey. Que queremos. Todo muy lindo con el mundialito. Que queremos ver campeón. Eso de fan y circo se hizo en todo el mundo. Lo hicieron los romanos. Lo hicieron en Qatar. En Qatar. En Qatar. Es un recurso viejo que usa el ser humano. Tiraron la pelota. 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 Ay, ser humano. Toda tu historia siendo lo mismo y ahora se sorprenden. Pero es siempre el mismo recurso. Es cuestión de arrojar un balón. Y tapar lo que está mal. Pelota. 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 Conseguí información sobre la educación de los humanos. Así que si queremos mejorar esta especie, vengan para aquí y vamos a empezar con la charlatel. Traje láminas y todo. Hace 45.000 años, cuando vinimos al planeta Tierra por primera vez, si alguien entraba a algún lugar de intimidad, como por ejemplo una cueva, podría ver sus paredes repletas de este tipo de dibujos. Arte rupestre. Donde representaban y dibujaban lo importante, lo trascendental para los humanos. Claramente teníamos mucha expectativa en ustedes, sin embargo lograron decepcionarnos. Si hoy en día alguien desea entrar a algún lugar de intimidad, como por ejemplo el baño de un liceo, va a encontrar sus paredes repletas de este tipo de dibujos. Ahí está. Los humanos, principalmente los varones, tienen una obsesión extrema con dibujar pitos. En las mesas dibujan pitos, en los bancos dibujan pitos, en los vidrios sucios de los autos escriben lavame y al lado un pitito. Sin ningún contexto ni explicación dibujan pititos. Falocentrismo, exhibicionismo y ostentación del poder. Yo tengo una pregunta para todos los seres humanos de sexo masculino que hay acá. ¿Ustedes siempre lo dibujan así? No, digo, como una cosa grande. ¿Cómo? Esbelta. ¿Cómo? Atlética. ¿Cómo? Nunca nada apuntando para abajo, ¿no? Miren, les voy a decir una cosa de la que estoy segura. De cada 100 personas que dibujan esto, 99 terminan pidiéndote perdón y diciéndote que es la primera vez que les pasa. En conclusión, la educación de los humanos está en crisis. Así que si queremos mejorarlos, tenemos que entrar al sistema educativo y atacarlos. Pero para entrar al sistema educativo, tenemos que armar un plan, porque son muy peligrosos. Pero que sean peligrosos. Me importa un pito. Para entrar al sistema educativo, muchos cuidados son un peligro, porque de lejos aparecen angelitos. Y están reflejos de maldad. Te ventajean de forma muy siniestra, por eso le regalan cosas a la maestra. Porque si vos sacas vuestras a los de arriba, seguro que después te va bien en la vida. Nos da terror entrar en esas aulas, con llantos y berrinches parecen una jaula. Pero ya ves cómo se dan en el futuro. Según que cosa hagan, se ven un cascarodo. Está el que es curioso. Mirá lo que tengo acá. También el que se asusta. Está el animalita. Y el asesino potencial. Aunque si hablamos de su perfil, sé que tiene mochila con ruedas. Y el ruido de ir atrapatando, esa mochila por la vereda. Seguro que este a los 17, tiene una moto que maneja. Y le recorta el caño de escape, porque disfruta asustando vieja. Y cuando ya están en secundaria, la anarquía se terminó. Tienen un orden establecido. Según la ubicación en el salón, las dos primeras pilas son todos tragas. Los que se sientan adelante son tremendos panchos, pero después se reciben de ingenieros y quienes son los giles, ¿no? Los de mi tapa adelante son todo el mero. De mi tapa adelante son un poco más limitados, pero capaz que pegan un empleo público y se solucionan la vida. Los de mi tapa atrás son medio turbios. De mi tapa atrás llegan tarde, fuman adentro del salón, se ratean. Van a ser burguistas, está clavado. Y aquel de foto le ve la cara. Ese va a llegar lejos. Termina en Dubái metido en cana. Si eso no es llegar lejos. Sebastián Marcet, el narco pesado y peligroso, preso en Dubái. ¿Cómo no lo agarraron a tiempo? ¿Cómo no se dieron cuenta que de chico ya era un penal? En la escuela le robaba las tizas a la maestra. Después se mandaba para una boca y las vendía como si fueran falopas. En el liceo conseguía cédulas truchas para todos los amigos. Era un adelantado. El ser humano ya está estudiado a fondo. Todo está listo, todo está pronto. Llega el momento que tanto esperamos. ¡Vamos! Vamos a entrar y a atacar. A ver, la llave. Claro. ¿Usted no dice llave? ¡Pero acá no hay nadie! Al final no había nadie que papelón, parece que justo está de paro la educación. Solo hay libro de amontón, pero faltan ojos que iluminen cada renglón. Afuera hay voces queriendo hablar, parecen decir que sin presupuesto no hay progreso ni igualdad. El presupuesto destinado a educación en 2023 es el mismo que el de 2019. Con la pequeña diferencia de que hoy la plata vale bastante menos. Hay más alumnos por aula y a la vez menos horas para los docentes. Menos horas para la educación. En la Teja Biología le sacaron seis horas, diez horas en el cerro, lai, lai, lai. A estudiantes y docentes le dijeron locos y los corrieron de los consejos, lai, lai. Si los sacaron de ahí, si no los quieren escuchar. Si la reforma no conforma y no se puede dialogar. Si no pueden discutir, si no pueden criticar. Si la mano viene brava, solo queda ocupar. Cuando salen las noticias, eso empieza a molestar. Y te muestran a quien ocupa, cual si fuese un criminal. Te repiten que no quieren estudiar ni trabajar. No se olviden que es derecho luchar con dignidad. Informática que tenía cuatro horas, ahora se llama Ciencias de la Computación con énfasis en la alfabetización digital. Que tiene tres horas. No me cierra, ¿no? Es como si estuvieran jugando a la mosqueta con las asignaturas. Gente cero de zorrilla ya no hay historia. Ahora se llama Mundo Contemporáneo. Mundo Contemporáneo, pero ¿qué vendría a hacer? Es como que no. Puede ser tanto historia como geografía, sociología. Mundo Contemporáneo. Yo ya no entiendo. Laila. Recortan por aquí, se sacan por allá. Se inventa una materia. Te borran tres de acá. Si te regalan dos, hay cuatro que se van. Oh, recortes en caíz que nadie va a notar Recortes en la U, tu recorte escolar Mirate pa' otro lado, recortes en la U de la Oh, la vida, la vida, la vida Las autoridades de la educación, en un gran esmero por ser ejemplo e inspiración Plagiaron al pie de la letra el proyecto de reforma educativa de otro país Hicieron Control-C, Control-V Control-C a un supuesto modelo de vanguardia, moderno, al estilo europeo Control-V Control-C a un acceso a la educación no para el que quiere Solo para el que puede Control-V Control-C a un país dócil, sumiso, ignorante y fácil de controlar Si te venden la reforma como un gran progreso Te desinforman, no compres eso La-i-la-i-la Si te pintas de vanguardia un ahorro inmenso No es modernismo Es retroceso La-i-la-i-la Una hora son 60 minutos Una hora son 3600 segundos Una hora son 0,000114 años Horas, años, tiempo Esperen Allá vienen muchos humanos Con fotos levantadas Y marchando en silencio Hay un tiempo para el recuerdo Otro tiempo para la lucha Y un triste tiempo para el olvido Todavía es tiempo de lucha Pero el día en que las nietas y los nietos de los desaparecidos ya no estén Quizás el olvido gane la batalla Un conocedor de las estrellas Nos dijo que una de las tres marías se irá del cielo Pero que desde la tierra Todavía se la podrá seguir viendo Mientras su luz se vea La esperanza permanecerá viva Hace 50 años empezaba a gestar un inmenso dolor Nosotros medimos la distancia en años luz Pero en esta tierra Se miden años oscuridad Quiero contarte una historia 50 años Ya tiene el cuento Es un cuento triste Pero es necesario Seguir y luchar Yo soy muy joven Y sueño Con todo este pueblo Unirme a la lucha Tan solo quiero al final de este cuento Saber la verdad Las tres marías No existen Una de ellas se fue Pero aún brilla y la vemos Dos marías Sobre un cielo Donde fue Es presente y futuro Tal vez No volverá esa María Pero su brillo Sigue latiendo Aunque el tiempo se acaba Y al sur la noche Un día se irá Desaparece el recuerdo Igual que una abuela Se mueren sus nietos ya Nadie la nombra Se borran las fotos Se empieza a olvidar Este es un cuento sincero El amor vencerá Es sin banderas Y el duelo Son siluetas Y un pañuelo Seguiré Es tu tiempo Y hoy viven en ti Hay una estrella que vemos Que ya se ha ido Pasan los años Seguimos buscando Tenemos derecho A saber dónde están Sigue la historia Pero algo más Hay que investigar Cómo es que funciona En la actualidad El entorno presidencial Alguien amable Desde el poder Nos quiere explicar Va a decidirnos En su despacho Para conversar Hasta la torre Ejecutiva Vamos Que hay que entrar Vinimos para investigar La Ida Abre Cuarto piso Buenas noches Eres de otro planeta Soy Alejandro Ciciano El Fibram Tu security de confianza Antes de que empiece Carnaval Yo lo veía todo Grandote y cuadrado Por eso le puse Esta voz gruesa El otro día Escuché los audios No puedo creer Que se se Habla como Daniel Martínez Pero con gripe Bienvenidos al cuarto piso Bienvenidos A la fiesta Bienvenidos A la fiesta El cuarto piso Se volvió a iluminar Lo que sueñen E imaginen Podrán encontrar Podrán encontrar El cuarto piso Es mucho mejor Que un shopping Hay descuento Pagando en efectivo Tiene todo lo que quieran Y no hay antidopis Y no van todos presos Va para la paz Mi misión en este mundo Es facilitar Me das una platita Te doy lo que me pida Es así Si querés un favorcito Mandale un whatsapp Ay, picón whatsapp Uh, es un peso pesado político Pablo Mieres Hola Alejandro Asteciano Preciso que borres todas las entrevistas En las que digo lo opuesto A lo que hoy hago Hola Pablito ¿Cómo estás? Para eso tendría que borrar tu vida Soy corrupto no mago Me estás matando Sus amigos de mi gato Le mandaron un regalo Cuando abrí el cargamento Era pescado congelado Yo pensé que era un poquito Y eran cuatrocientos kilos Asteciano que va a ser Ustedes quédense tranquilos Con Luisito nos comemos Todos esos ricos peces Pero mire Asteciano Ya pasaron siete meses Bueno entonces me parece Lo resuelvo a la criosa No los lleve pa' su casa Se los clavo a las ollas Con los narcos no me hablo Son personas medio burdas Avisa si alguno quiere Poner plata en una morga Yo no soy pichón de nadie Asteciano no se pase Solo hago lo que pida Mi familia Mi familia Los la calle Tintón ¿Quién es? Pasan y abran la puertita Tintón ¿Quién es? Vamos a ver quién nos visita A ver Pero si algo le faltaba A este cumple eran chistes de ruso Miren quién llegó Es Roussevich El ruso más uruguayo que conozco Pero que le digo ruso Si con el pasaporte trucho Que le conseguí Ahora es Washington Gualdemán Ahora resultó Que el ruso de Moscú Tiene un papel que dice Que su padre es de Quijú Cuando le preguntó Contá, ¿qué precisás? El ruso respondió ¿Qué tiene el pasaporte Que a los rusos se enloquece? La plata en el banco Con los blancos crece ¿Qué tengo que hacer para comprar un pasaporte? En el mercado negro vender los riñones ¿Cuál es la película que amaste, Siano? El guardapalda, claro Que tiene el vodka que a los rusos les encanta La vodka riquísima Te la das en la peralda Pero váyase, Roussevich Váyase Que me tiene que averiguar en qué andan Los docentes y los alumnos del Liceo 41 Esos subversivos comunistas No me importa nada que sean menores No me importa nada Ayer saltó eso Hoy la tapa del país Hablaba de Sendik Tenemos todo controlado, papá Canten ustedes, canten rarito Cante, cante, cante Tienes que caerle bien Porque si no, él te pilla Yo averiguo lo que sea Tengo amigos policías Tienes acceso a tus datos Y te siga donde sea Averigua tus secretos Y después te chantajea Laila, Laila Y después te chantajea Laila, Laila Ya se baja la platea Cosas normales Un tirito en la rodilla Una cosita de esas Lo que precisen Pua, está Mario Vergara acá Aparece, buen hombre Pero yo venía para otro ahora Pero se me juntó el ganado Fuerte el aplauso A este lo apreté en serio Y pasa que a mí me dijeron Cerrá bien la jaula Que hay un canario suelto No sabía Está Llamandu Orsi ahí Vamos a apretarlo Ese, vení Párese, buen hombre Párese que anda por acá Llamandu Orsi Fuerte el aplauso ¿Dónde está el George Clooney uruguayo? ¿Dónde está? Acá está Buenas noches, buen hombre Pero es la versión sex symbol Del Pepe Mujica Pero cómo te animaste a venir Qué lindo Con el palito que te tiramos En el salpicón Y sabiendo que acá Es tierra de Carolina Pero él vino igual Estamos acá en confianza La aposta Se lleva como el culo, ¿no? Te dice que no, está lleno No, está lleno Vos sabés que yo quiero Que se lleven bien Mi fantasía sexual Les juro es verlos Darse un piquito Yo pago por eso Les juro Pero bueno Lo que les voy a pedir Que resuelvan rápido Quién va a ser el candidato Jueguen piedra, papel o tijera Y el que gane ya está Bueno Piedra y papel Porque Si pierden las elecciones Por esta boludez Es la tijera Es para cortarse la pelota ¡Salud, vecino! ¡Salud! Esta historia lo tuvo todo Corrupción Narcotráfico Política Todo lo que necesita Una buena serie de Netflix ¡Salud, vecino! ¡Salud! El quilombo que se armó Con el caso Asteciano Estaban todos metidos No faltaba ni un cristiano Lo sabía todo el mundo Pobre Luis No le avisaron Cuando todo empezó Parecía una pavada Y hasta hoy Siguen saltando Más personas Implicadas No tendrían Hay patados Y estarían embarrados Que renuncian A sus cargos Pobre Luis No le avisaron He jodido expirado He jodido expirar A políticos del frente Pero que quería saber De la mujer Del presidente ¿Qué intenciones Se tendría Será que es un depravado Pobre Loni Que la expirar Pobre Luis No le avisaron Pues la culpa resultó De un ministro fallecido Si el trasfondo Es peligroso Mejor que no hayan testigos Y se pasan la pelota Sin darle una explicación No se sabe Si es verdad O si alguien nos mintió Y tratando en piscanía Y investigan policía Esos mismos policías Que después se entregarían Esa misma información Que pone en riesgo A sus cargos Se investigan A ellos mismos Imposible comprobarlo El país huele a podrido Pobre Luis No le avisaron Algo que aprendimos De los seres humanos Es que no necesitan Hacer el bien Con que parezca Alcanza Los medios de comunicación Son codiciados por el poder Porque tienen la palabra Y quienes tengan la palabra Tendrán la verdad Si te muestran Solamente un discurso Como si no hubiese Otra realidad Y las voces Que se oponen No se escuchan Se convierten La verdad Te manejan Como a una marioneta Un sujeto Sujetado A los hilos De alguien Que se esconde Pero que te observa Desde muchos lados Si miras a la pantalla Ella mira y te dice Que está bien Seguro eso está bien La tele informó A las dos de la tarde Que algo ocurrió En las ollas populares Que horrible esta gente Que roba comida Recorten los planes Que esto nos siga Los medios repiten Mil veces La misma oración Y cambian el foco De la discusión Para que te olvides Si no puedas ver Que hay cientos de miles Que quieren comer Si miras a la pantalla Ella mira y te dice Que está bien Lo que está mal Lo que está bien Se ahorran en sueldos Y en jubilaciones Demuestran que crecen Las exportaciones El plan de gobierno Es un plan de negocio Ya saben la torta La comen los socios Sonríen las bancas En el parlamento Mientras la pobreza Sigue en aumento Al final Vos no importas Sos un número más Es difícil de los hilos Es capaz Se amarran fuerte Y no dejan pensar Para Sinchar contra la mano Del poder Hay que pensar Más de una vez Al correr Le molesta Que canten las murgas Que son frente amplitas Que son todas surras Que lindo sería Que no hubiera brecha Y ver entablados Murgas de derecha Sería genial Que recorran los barrios Que estén con la gente Cantando de al lado Pero no va a ser A la gente de a pie De dar noticieros De dar noticieros De dar noticieros Y con eso está bien Último momento Porque acá No todo se sabe Así No está el mundo Amigo Y recuerde Deje De soñar Hay que pensar Cuando era niño Esperaba la murga De la mano de mi abuela Su mano era tal vez El lugar más seguro Del mundo Ir al tablado Era lo más hermoso Nunca creí Que una visita Tan sencilla Despojada Y austera Me marcaría Tanto y para siempre El pizarrón En la esquina Las bombitas de colores Los muñecos de papel El humo de la parrilla Y el barrio El barrio chancleteando Y sin apuro No se podía pedir más Alguien puede decir Que eso es poco y nada Pero el que manda El que pone en la balanza Lo que sí vale la pena Es el corazón Ese tiempo pasado Está acá conmigo Con nosotros Y ella mi abuela también Algo en mí se pone alerta Cuando una murga canta El misterio de la infancia Se eleva en una bruma cálida Y nos recuerda Que estamos construidos Con cada pedacito De lo que alguna vez Sentimos Carnaval 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 Sea un lindo Recuerdo Sonando en su vida Niñas Niñas y niños De hoy Igual que ayer Se hechizarán Con la ilusión De un disfraz Tanta pasión En esas manos pequeñas En sus ojos Que ahora sueñan Y no paran De brillar Todo está pronto La murga Arranca El ensayo Y en la falda De su madre Un coro Lo arrullará No es lo que ve Sino lo que le provoca La murga La murga extraña en la boca De que está haciendo el duple Me toca el alma El canto en la despedida Con la emoción contenida Aún sin saber por qué Y como tantas cosas Que pasan en la vida Semillas por sembrar Te quieren florecer La murga es un puente A la felicidad Que un día te abraza Y no se va a amar La batería Lo sacude y va a bailar Le da vergüenza Pero no puede parar Jueve las piernas Lo atrapó la libertad Su cuerpo salta y vibra Brota en la ciudad Y se maquiza Sin verse al espejo Y se dibuja Su cuerpo salta y vibra Brota en la ciudad Cambia colores Carabatea sin pensar Sobre su cara Imaginando otra galaxia Tal vez O quizás Seré de otro mundo Mundo de otro seré Que vio Ya no hay más nada Todo empezó sin querer Así es el juego No hay marcha atrás y largo Solo jugar A imaginar Se abrió el telón Salió por fin la murga Y el legrita Se escucha retumbar Su vocecita Explota el corazón De emoción Si hay un dios Que no llegue el día Que fuerte la luna Y no se va a nada La espanta Se queda en su lugar Redonda y blanca Que no llaman Nunca más Por favor Que cante la murga Que no llegue nunca el final De popular La cuna de mi voz La cuna del baile Un grito en la voz Nunca olvidaré Se baile en un tablón Una boya Es solo un cuento más Una historia Que busca el arrabal Frágil cuento Gracias carnaval Por darme tu verdad Para vivo del cordón De la vereda Esta noche Tira en el pirar La murga Volverá Porque vive En la ilusión De rey En la infancia Y hasta el secreto En flor Por su amor Volvió Carnaval Chao Adiós Se va Se va No hay maquillado 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 Que otra barriada Se ponga el de infrar Si va Oh Pues corazón De tanto amargo Con un grito En la voz Circular Es carnaval Otra visita Vendrá Otra vez Llega el final Doña Bastarda Se va Chao Adiós Se va Va en maquillado No hay 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 maquillado Chau, a Dios se va, mal maquillada Y bailando al compás Y esta iba a ganar Que otra barriada se ponga al difrar Contra el corazón De tanto amar con un grito en la voz Circular, de carnaval Otra visita vendrá Otra vez llega el final Doña Bastarda se va ¡Vámonos!